proyectar los ingresos que estas líneas podrían generar a futuro en los próximos años traer ese valor a presente generar emisiones y que puedan ser compradas por el mercado para que eso nos dé los recursos para invertir ahora en esas obras ese es el proyecto ese es lo que estamos trabajando el tema es que como les decía para poder hacer esto necesitamos que nos liberen de la regla si no por más eso es lo ilógico de la regla para las empresas del estado que aún teniendo recursos y generando ingresos, generando liquidez de diferentes maneras no podamos usar